Aquí en la región de la libertad, 36 homicidios en lo que va del año, aproximadamente un asesinato por día. Así está la situación de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Y sobre este tema, vamos a conversar con el señor Mariano González, ex ministro del Interior. Señor Mariano González, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buen día, Carlos. Buen día, señor González. Buen día, Noemí. Y aprovecho para saludar a la libertad de todo el norte y también al Cusco y al sur de nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre inseguridad ciudadana, sobre delincuencia, los casos de extorsión y secuestros. Señor González, siempre han sido primera plana en las noticias policiales. Sin embargo, ahora nos encontramos ante un nuevo escenario delictivo. Los asesinatos a pedidos, los ajustes de cuentas. ¿Cómo nos podemos explicar que hemos llegado a esta situación en nuestro país? Y no solo en Lima, como le decía, en las diferentes regiones del país. El tema es sumamente complejo porque existen varios factores, pero yo voy a referirme concretamente a uno que considero que es el que, de alguna manera, envilece y además le inyecta un factor de agresividad y violencia enorme al crimen organizado y al crimen en general en nuestro país. Y tiene que ver con el narcotráfico, definitivamente el narcotráfico y otras economías ilegales. Llámese tala ilegal, llámese, no sé, minería ilegal, llámese, inclusive estos negocios vinculados a la defensa posesoria y algunos extorsionadores y sicarios de la construcción también tienen que ver en esto. Entonces, esos factores de violencia y principalmente el narcotráfico han vivido de tal manera y ha hecho tan violento el mercado del crimen que, cosa que pensamos que había bajado o se había reducido inicialmente por la pandemia y después por la situación misma política, vemos que no es así y que nuevamente vuelven a la carga. Estos sicarios que se encargaron de esta familia en San Miguel es una muestra de sicarios jóvenes, de sicarios realmente sin un mínimo de piedad y código. O sea, el hecho de haber terminado con la vida, no solamente de sus objetivos, sino también de menores de edad, nos dice que estamos frente a gente que no tiene la más mínima, digamos, delicadeza, la más mínima, ¿cómo se le puede decir?, piedad por la vida humana. Y esta gente merece, pues, ser condenado por el sistema con todo el peso de la ley. Pero más allá de esto, la reflexión que debemos tener es cómo está afrontando el Estado en su conjunto el problema no sólo de la inseguridad y de la violencia, sino el problema de las economías ilegales que son las que de alguna manera favorecen todas estas acciones o llevan a estas acciones por parte de los sicarios. Se está refiriendo usted a la minería ilegal, ¿no? ¿Y cómo está afrontando justamente el gobierno esta situación de homicidio, sicariato, delincuencia, inseguridad ciudadana en todo el país? ¿Lo está haciendo de una forma adecuada o simplemente no lo está haciendo? Porque el mismo día que ocurrió este asesinato de integrantes de una familia en Lima, en el caso de Cusco, le menciono esta región porque en el sur casi no solíamos ver ese tipo de cosas. También una persona murió asesinada, 21 balazos, a plena luz del día, en plena vía pública. Es decir, ¿qué está haciendo en todo caso el gobierno? ¿No está podiendo luchar adecuadamente? ¿No está haciendo nada? ¿Está haciendo algo? Y también han caído siete policías en el braje, ¿no? Sí, sí, ayer pasó eso. Y es sumamente doloroso. Y desde acá, mis condolencias también para las familias de estos efectivos policiales que han caído ayer en el braje. Bueno, definitivamente, el gobierno me consta que tiene, digamos, algunas acciones importantes y viene realizando, pues, algunos operativos importantes. Pero el problema creo que es más amplio, ¿no? Es decir, el Estado en su conjunto. Si bien es cierto, hay políticas de Estado ya establecidas, multisectoriales, que involucran además a distintos poderes del Estado. No nos olvidemos que en el tema de la seguridad tenemos varios factores. Por un lado, tenemos el importante trabajo dentro del Ejecutivo y quien lidera este sector es el sector interior, pero también hay otros estamentos del Estado que tienen que ver, la Fiscalía, el Poder Judicial, el INPE, el Ministerio de Justicia. O sea, el INPE, que prácticamente es un nido, digamos, de la formación de crímenes afuera en la sociedad, ¿no? Entonces, el Estado en su conjunto necesita tener políticas organizadas, intersectoriales, y tiene que articular las que ya existan también. Pero vuelvo a un tema mayor, es un tema de liderazgo también. Y si no se tiene claro lo que hay que hacer de manera conjunta en el Estado para afrontar esto y liderar, no solamente al interior del gobierno, del Ejecutivo, sino de todo el aparato estatal, pues lamentablemente estamos frente a una situación más difícil aún. Me refiero, así en concreto, el gobierno, el Ejecutivo, tiene la obligación de liderar la lucha contra la criminalidad organizada, contra las economías ilegales, contra el sicariato, contra toda forma de delincuencia y violencia en nuestro país. Y tiene que ver la manera más efectiva de articular con otros poderes del Estado y órganos autónomos, como el Ministerio Público. Ahora, siempre cuando conversamos con los especialistas, personas que conocen el tema, piden una mayor inteligencia, un trabajo de inteligencia de la policía, pero tampoco funciona porque no han podido detener el avance de la delincuencia. ¿Qué falencias tiene la inteligencia policial? ¿Por qué no funciona? Lo que sucede, Carlos, es que el problema de la inseguridad no es un problema estrictamente policial o represivo o solamente de una respuesta de inteligencia, que sí es muy importante y valiosa, sino que es un problema más bien de índole social, de índole transversal. Es decir, todos los sectores tienen que intervenir en esto y cuando se ve justamente que solamente el problema fuera, por ejemplo, del sector interior o de quienes tienen que ver con la seguridad, se hace más difícil porque el uso de la fuerza pública, el uso de las herramientas distintas, de los sistemas de inteligencia y todo eso, terminan siendo simplemente respuestas paliativas, pero no atacan al problema de fondo. La inteligencia yo creo que sí está trabajando con algunos aciertos y otros no también, hay que ser claros en esto. Por ejemplo, el tema de la muerte de estos policías en el Brasil definitivamente revela, independientemente de los cuestionamientos que hay por uno y por otro lado, revela que hay o ha habido un error garrafal en la inteligencia. Muy bien, muy bien. Señor González, muchas gracias, muy amable por habernos acompañado en esta edición. Muchas gracias, buen día. Mariano González, exministro del Interior, nos acompañó aquí en Ampliación de Noticias. Nosotros actualizamos los titulares en RPP y volvemos con más.